Un poquito más así, me voy a cañar. Así es, Wendor. Pensando en ti estoy, toda mi vida, hoy me parece que tú nunca me acordarás de ti. ¿Qué voy a hacer? Nada. Si mi negro destino me puso en mi camino, me voy a cañar. Ahí está, vamos ahí. ¿Qué voy a hacer? Si mi negro destino me puso en mi camino, me puso en mi camino. Como una vareja, navega sin rato. Y mi deuda son los dos, por la ufraga. En la lejana, playa donde me esperas. Y mi deuda son los dos, por la ufraga. Y mi deuda son los dos, por la ufraga. Como una vareja, navega sin rato. Como un sentimiento en mi camino, me voy a conquistar por la ufraga. En la lejana, playa donde me esperas. Como un color y la pena, para hacerme llorar. Muy cierto, muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Toma, ¿qué voy a hacer si mi negro destino Siento justo en mi camino cuando ando a donde te lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si mi negro destino Siento justo en mi camino cuando ando a donde te lo voy a hacer? Vamos ahí, echa el río Toma, ¿qué voy a hacer si mi negro destino Me voy a hacer si mi negro destino La onda, en la alejanda, la ella donde me espera El dolor y la pena, para hacerme llorar Toma, ¿qué voy a hacer si mi negro destino Me voy a hacer si mi negro destino La onda, en la alejanda, la ella donde me espera El dolor y la pena, para hacerme llorar El dolor y la pena, para hacerme llorar El dolor y la pena, para hacerme llorar ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Gracias.